es muy buena gente vamos a jugar cap head vamos a ver que este jefe expresó fantasma furia en las vías recién estuve practicando y llegué casi hasta el final jugué dos veces contra él y me parece bastante fácil vamos a ver si lo puedo derrotar de una sin que me mate recién me mató obviamente acá primero este fantasma es la primera fase y tira estas estos glóbulos oculares estos ojos y acá en esta parte sale la calavera ya tengo cargado el especial eso es muy bueno a ver por dónde sale para allá ya recibí daño recibí daño de vuelta lo que pasa que cuando estoy en este modo es difícil que no te mueva la los ladrillos las calabazas esas tiran ladrillos que te mueven el trencito este el bueno creo que no lo voy a poder pasar sin que recibir daño porque tengo un solo punto de hp y faltan dos etapas más esta etapa es que saliendo no sé qué son la verdad en esta parte que tiene que tirar los rayos hay que moverse vean pardí voy a ser tremendamente mal al final pero llegué casi la tercera vez que juego llegué casi al final bien llegamos a la última fase del jefe es la quinta vez que estoy acá y hay que estar atento de los círculos esos que tira y de las y de la flama está creo que ya le ganamos ya le estamos ay por qué le erraba así no no si le ganamos la quinta vez que peleamos contra él fue un fue difícil me sudan las manos bien tiempo cuantos dos minutos es la bastante raritos despido tres super cinco de seis debilidad dos una vez podría haber sido mejor pero bueno espero que les haya gustado y suscríbanse y denle me gusta y compartanlo chau 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 Gracias por ver el video.